Importantísimo, iba a ser tan importante como para ellos, como para nosotros. Gracias a Dios que se dio para nosotros y va a ser importantísimo para lo que viene. Tenemos que ir con la misma mentalidad, jugar los partidos como los jugamos y mejor si se puede. Pero de hecho que esto ha servido bastante para trabajar en la semana, más tranquilo de cara a lo que se viene para nosotros. Tenemos fecha a fecha, tenemos que primero ganar y esperar que se den resultados. Pero nosotros tenemos que comenzar a recuperar los puntos que hemos perdido de local y de visita. Entonces el primer paso que tenemos que dar es ganar la Cantolado este fin de semana y así nos vamos a ir acercando a las cosas que nosotros queremos. De hecho que siempre va a beneficiar no viajar, pero eso tenemos que hacerlo valer. Nuestra localía y jugar en Lima va a ser importante para nosotros por el tema de la recuperación y la seguida de partidos que podamos tener tanto de Liga 1 como de Copa. Pero sí va a ser importante no salir de Lima para poder recuperar, como vuelvo a repetir, los puntos que hemos perdido en su momento. Tiene jugadores rápidos, necesita los puntos igual que nosotros, pero sobre todo que tiene un buen conjunto muy importante. No tiene jugadores de buen pie y como repito, jugadores rápidos que pueden desequilibrarnos si nosotros no estamos bien parados y atentos a sus ataques.